El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitará Washington el martes y se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esto un mes después de que López Obrador rechazara la invitación de Biden para participar en la cumbre de las Américas que se realizó en Los Ángeles. El líder de México había exigido a Biden que invitara a esa cumbre a los líderes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, todos los países calificados como regímenes antidemocráticos y también calificó el apoyo de Estados Unidos hacia Ucrania como un error. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que está considerando declarar una emergencia pública de salud para liberar recursos federales y promover el acceso al aborto, esto a pesar de que la Casa Blanca ha dicho que no parece una gran opción. También ofreció un mensaje a las personas enfurecidas por el fallo de la Corte Suprema que se llevó a cabo el mes pasado y que puso fin al derecho constitucional del aborto y que han estado manifestando en todo el país que sigan protestando ya que es de vital importancia. Y hoy lunes las protestas en Cuba cumplen un año, los cubanos tomaron las calles el pasado 11 de julio del año pasado asegurando estar desesperados por la inestabilidad económica, sanitaria y alimentaria en la isla. Las manifestaciones marcaron un antes y un después en la historia de la isla para muchos. Más de 400 cubanos fueron acusados por su participación en las mismas y miles que salieron de su país. Por tal motivo, cubanos en el exilio planean una serie de protestas en Miami durante el día de hoy. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.